Un invitado especial ¡Hola, Valentina! ¡Hola, pajarito! ¡Qué elegantes estáis! ¿Celebramos algo? ¡Ah, claro! ¡Feliz Navidad a todos! ¿Ya tenéis todo listo, no? Ah, entiendo. ¡Estáis esperando a Pocoyo! ¡Me pregunto dónde estará! ¡Hola! ¡Pero no corras tanto! ¡Mira lo que...! ¡Pocoyo, cuidado! ¡Más, más, más, más! ¡Sí! ¡Oh, vaya! ¡Pero...! ¡No es tanto! Bueno, sí. Solo tienes que mirar bien, pero... Pero hacia atrás. Pues nada, le decimos a Eli que no hay adornos para el abeto y... ¡Eso nunca! Ya me parecía a mí. ¡Es una huella! ¡Y es gigante! ¡Y es gigante! ¡Mira! ¡Mira! ¡Sí! Y desde que empiezan las huellas, ya no hay adornos. Su dueño ha debido recogerlos. ¡Tenemos que recuperarlos! ¡Aquí! ¡Qué gran idea, Pocoyo! ¡Hazle más cosquillas! ¡Yetie! Sí, es un yeti... ¡Un yeti amistoso! ¡Luna, no! ¡Es mi amigo! Creo que le hace mucha ilusión que sea su amigo, Pocoyo. ¡Dice que se llama Yanko! ¡Qué nombre tan original para un yeti! ¡Pocoyo! ¡Luna! ¡Ven, amigo! ¡Eli, Pato, no os asustéis! ¡Es que viene Pocoyo con... ¡Hola! ¡De verdad! A Pocoyo no le falta ningún trocito, ni uno pequeño. ¡Yanko no es un monstruo! ¡No! ¡Yanko, amigo! ¡Yanko, amigo! ¡Yanko, amigo! ¡Yanko! ¡Yanko, ven! Me temo que Pato y Eli creen que eres demasiado grande para ser su amigo ¡Ya comió! ¡Ya comió! ¡Ya comió! ¡Ya comió! ¡Aquí! ¿Veis? Janko es enorme y tiene un corazón aún más grande ¡Aquí! ¡Amigo! ¡Janko, Janko! ¡Seguas aquí! ¡Janko, Janko! ¡Janko, Janko! ¡Janko! ¡Janko, Janko! ¡Janko, Janko! ¡Janko, Janko! ¡Bravo por los amigos y bravo por celebrar todos juntos! ¡Feliz Navidad! ¡Hasta pronto! ¡Janko, Janko! ¡Hola, Pato! ¡Qué día más bonito para cuidar las plantas! Vaya, Pato, parece que alguien ha cerrado el grifo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pato! ¡Pato, un poco más despacio, por favor! ¿Dices que has visto una criaturita verde como esta? ¡Pato, un poco más despacio! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y ahora, Pato! ¡Un paraguas! ¡Pero no llueve! ¡Así que has visto a Pato antes! ¡Estabas jugando con tu amiga la mariquita y apareció Pato! ¡Se puso a regar las plantas y te empapó! Pero, Nina, seguro que Pato no tenía intención de mojarte. Él solo estaba regando las plantas para ayudarlas a crecer. ¡Sí, porque a Pato le gustan las plantas más que nada! ¡Dice que todo aquel a quien le gustan las plantas merece un abrazo! ¡Ah, ya veo! ¡Es para avisar a Nina cada vez que Pato riegue las plantas! ¡Muy bueno! ¡Esto hay que celebrarlo! ¡Roberto, por favor! ¡Vaya, si es el Marciano Furioso! ¡Hola! ¡Hace mucho tiempo que no te veíamos! Vienes a visitar a tus amigos, ¿no? ¡Ah, ya! ¡Dices que quieres volver a conquistar el mundo! ¿Y cómo piensas hacerlo? Creo que no lo entiendo bien. ¡Ah, ya veo! Mediante un complicado dispositivo has conseguido crear un mando que al ser pulsado intercambia las mentes para así arruinar la diversión y dominar el mundo. Pues, pues eso no está nada bien. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hompera la tarjeta! ¡Hompera la tarjeta! ¡Hompera la tarjeta! ¡Vaya! ¡Funciona! ¿De verdad que eres el marciano furioso? ¡Guau! ¡Qué cuadro más bonito, Pato! ¡Gracias! ¡Has hecho que el cuadro de Pato sea mil veces mejor! ¡Ah, ah, Pocoyo! Valentina cree que tú eres el marciano furioso. Y parece que le gustas. Lo siento, señorita Valentina, pero no es quien tú crees que es. No, no, no es broma. Este no es el marciano furioso. ¡Es Pocoyo! ¡Ah! Parece que Ellie está concentrada leyendo un buen libro. ¡Muy bien! Ellie nunca había llegado tan alto. ¡Otra cosa buena que has hecho hoy! Ya, ya entiendo. ¿Quieres que tu cuerpo vuelva a ser como antes? ¡Gracias! ¡Este no se nos dejó! ¡Ya entiendo! ¡Este no se nosessed! ¿Sigo! ¡Este no se nos dejara! ¡Este no se dejara! ¡Este no sepuciona! ¡Este no se movien al cabo! ¿Quieres arreglar esto, verdad? Ya me parecía a mí. Pensándolo bien, yo creo que sí has conquistado el mundo. Has hecho que todo sea mejor. ¡Maravilloso! ¡Esto hay que celebrarlo! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Mira qué guapa! ¿Sabes lo que es? ¿No? ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo qué es? ¡Es una uva! ¡Ella es la Valentina! ¡Valentina! Aquí viene él y ligera como él. ¡Cuidado! ¡Cuidado, frena! Si no es por ti, no lo cuenta, Pocoyo. Parece que Valentina necesita que alguien la cuide. Parece que a Valentina le gustan las hojas. ¡No les quita ojo! Bueno, las orugas también comen. ¡Mirad qué hermosa tarta tiene, Pato! ¡Vaya! ¡Ya no hay tarta! ¡Menudo apetito! ¿Qué más hay de menú, Pocoyo? No creo que Valentina coma mes... Bueno, no es muy exquisita, ¿verdad? ¡No! ¡Gracias! ¡No hay nada como un buen libro! Pato, Eli, me temo que la amiguita de Pocoyo no tiene límite. Es muy posible que Valentina haya pasado por aquí. ¡Valentina! Verás, Pocoyo. ¡Valentina ha comido tanto que no parece la misma! Y se ha hecho un capullo. ¡Capullo! ¿Sí? Un capullo es como un saco de dormir, pero mucho más cómodo. ¿Alguna vez has visto algo igual? Sí, Pocoyo. Valentina está dentro. ¡Gracias, doctor Pato! Escucha, Pocoyo. Cuando Valentina salga del capullo, estará un poco cambiada. ¿Habéis oído? Creo que reconozco a esa oruguita. ¿Por qué no le decís a Pocoyo y sus amigos en qué se ha transformado Valentina? ¡Es una mariposa! Pues sí. Valentina, la oruga, se ha convertido en una bella mariposa. Valentina, la oruga, se ha convertido en una bella mariposa. ¡Valentina ha cambiado mucho, pero no su apetito! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡El marciano! ¿Qué es ese ruido? Parece un visitante del espacio. A lo mejor podemos decirle todo sola. Preparados, ahora. ¡Hola, marciano! Parece que es un poco tímido. Tranquilo, tranquilo. Estás entre amigos, pequeño marciano verde. ¡Bienvenido a nuestro planeta! ¿Es la primera vez que vienes? ¡Muy bien! Entonces vamos a presentarte a algunos de nuestros amigos. Por cierto, vienes en Son de Paz, ¿no? Bien, vamos a enseñarte esto. Nuestros amigos te van a encantar, ya verás. ¡Yupi! ¡Anda! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Es Pocoyo! ¡No, no, no, no! ¡Pocoyo, espera! ¡Pocoyo! ¡Hola! Quiero que conozcas a alguien. No, no. Está encima de ti, Pocoyo. ¡Hola! Pocoyo, nuestro amigo es muy tímido, así que tenemos que ser muy amables con él. Así está mejor. ¡Bien! ¡Pocoyo, recuerda! ¡Suave! ¿Alguno de vosotros sabe decirme quién hace ese sonido? ¡Pato! ¡Pato! ¡No, Pato! ¡Oh, no! Vuelve a tener el sombrero calado hasta los ojos. ¡Pato! ¡Pato! ¡Para, Pato! ¡Estás asustando a nuestro nuevo amigo! ¡Pato! ¡Pato, espera! ¡Por poco! Pero, ¿dónde ha ido el marciano? ¡Ah, ahí estás! Oye, sentimos muchísimo todo lo... Pato no suele ser así normalmente, de verdad. Vayamos a conocer a Eli. ¡Eli! ¡No tienes que tener miedo de nada! ¡En serio, es muy simpática! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Me temo lo peor! ¡Oh, oh! ¡Esto no tiene buena pinta! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Hola, amiguito! ¡Aquí estáis! ¡Vaya, mirad! ¡Son Eli y Pato! ¿Lo ves? ¡Son totalmente inofensivos! Yo creo que Pocoyo y el marciano deberían ir a saludar a Eli y a Pato. ¿Qué os parece? ¡Sí! ¡Ven a saludar! ¡Vaya! No ha ido muy bien, ¿eh? No te preocupes. Creo que solo ha sido el susto. ¡Ah! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! Chicos, quiero presentaros a vuestro nuevo amigo marciano. ¡Ahí viene del espacio exterior! 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 señora Marciano. Usted es el señor Marciano. ¡Qué lástima! Nuestros amigos están a punto de irse. Y Eli y Pocoyo no están aquí para despedirse. Parece que ya se marchan. ¡Qué pena! ¿Habéis visto eso? ¡Vaya, mirad! Son Pocoyo y Eli. Han venido a decir adiós. ¡Vamos todos a decir adiós a los marcianos! ¿Preparados? ¡Adiós! ¡Bravo por los nuevos amigos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, pajaroto! ¡Pec! Perdona, pajaroto. Te dejo dormir. Perdona. ¡Hola, pajaroto! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Mira quién está aquí! ¡Pajaroto! Durmiendo, claro, como siempre Un momento, ¿se está despertando? No puedo creerlo ¡Pocoyo! ¡No, no, no! ¡Puedo! ¡Gracias, Pato! ¡Pelota! Sí, parece una pelota Pero fijaos bien No es exactamente igual ¡Ah, ya sé! ¿Podéis ayudar a Pocoyo? ¿Alguien puede decirle qué es? ¡Un huevo! ¡Es un huevo! ¡Un huevo! Así está mejor Los huevos son muy frágiles, Pocoyo Tienes que tratarlo con mucho cuidado Porque... ¿Sabes quién vive dentro del huevo? ¡Ah! Pato lo sabe ¡Dentro del huevo hay un bebé pájaro, Pocoyo! ¡Bebé! ¡Correcto! No tenía ni idea de que Pajaroto cuidaba ese huevo ¡Oh, no! Tienes que atraparlo, Pocoyo Si Pajaroto se despierta y no está... ¡Pocoyo! ¡Un huevo! ¡Un huevo! ¡Un huevo! ¡Un huevo! ¿No? ¡Ay! ¡Por fin! Ahora solo necesitamos captar la atención de Pajaroto. ¡Pajaroto! ¡Pajaroto! Hay que ver cómo duerme. No hay quien le despierte. Supongo que tendremos que encontrar una forma de subirlo hasta allí. Lo sé, Pocoyo. Demasiado alto. Igual necesitamos a alguien más alto que nos ayude. ¿Pero quién? ¿Alguien puede decirle a Pocoyo quién es tan alta como para llegar al nido? ¡Ey! ¡Bien hecho! ¡Ahí es donde tiene que estar el huevo! ¡Huevo! ¡Huevo! Esto es increíble, Pocoyo. Acércate. No te lo pierdas. ¡Vaya! ¡Es un pequeño Pajaroto! ¡Un pequeño Pajaroto nada dormilón! Bueno, en todo caso, parece que tenemos un nuevo amigo. Si no se escapa, claro. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡El huevo! ¡Hola, Pato! ¿Qué es eso tan extraño? ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pato qué es? ¡Un huevo! ¡Es un huevo! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Tenéis razón! ¡Es un huevo! ¡Fascinante! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Pelota! ¿Una pelota? ¡Espera! ¡Espera! ¡No! Pocoyo y Eli, no lo habéis entendido. Veréis, no es una pelota exactamente. Lo que tiene Pato es un huevo. Y algo va a pasarle a ese huevo muy pronto. Nacerá un patito. ¿Comprendéis ahora por qué este huevo es tan especial para Pato? ¡Ajajaja! ¡Ajajaja! ¡Ay! ¡Por fin! ¡Por fin! Es la hora. Es... 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 ¡una araña! Bueno, supongo que los patitos no son los únicos que salen de un huevo. Y algunas personas tienen miedo de las arañas, incluso de las pequeñitas. Me temo que has asustado a Pato, arañita. Vamos, tampoco da tanto miedo, Pato. Y además, yo diría que le gustas. ¡Ahí están Pocoyo y Eli! ¡Hola! Oh, vaya. Parece que la arañita aún pone nerviosos a Pocoyo y a Eli. Arañita, papá Pato quiere jugar contigo. Quiere que cuentes todas las piedras que encuentres. Bueno, Pato, supongo que ahora podrás ir a jugar con Eli y Pocoyo. Pato, arañita ha encontrado una piedra. Arañita, papá Pato dice que sigas contando. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Yau! ¿Alguno de vosotros puede adivinar qué quiere la araña? ¡Qué guau! Creo que tenéis razón. ¡Quiere jugar! ¡Hola, pajarito! ¡Oh, no! Arañita, Pato dice que cojas el lápiz y que vayas a pintar un poco. ¿Y eso qué es? ¿Alguno de vosotros puede decirles a Eli y a Pocoyo quién les ha dibujado también? ¡La araña! ¡La arañita! ¡Eso es! ¡Ha sido ella! ¡Oh, qué tierno! ¿Veis? Ya sabía yo que en cuanto os conociérais seríais buenos amigos. ¡Bravo por Pato! ¡Bravo por los amigos nuevos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Qué tienes ahí? ¡Trenecito! ¡Hola, Valentina! ¡Hola! ¡Hola, Pato! ¡Hola, Pato! ¡Hola, Pajarito! ¡Hola, Pato! ¡Hola! ¿Qué es eso? ¡Es una nave espacial! ¡Hola, Pato! Espero que vengan en Son de Paz. Bueno, al menos son educados. No te asustes, Pato. Si no, pasa nada. Pato es muy sensible. Parece que le has gustado, Eli. Pocoyo, Eli y Pato tienen algo que contarte. Acaban de ver una nave espacial. ¡Ahí está! Pocoyo no me cree. ¿Podéis decirle a Pocoyo dónde está la nave espacial? ¡Está de ti! ¡Está de ti! ¡Pocoyo valiente! Pato también es muy valiente. ¡Mirad! ¡Un coche! ¡Un coche muy, muy pequeño! ¡Son extraterrestres! ¡Extraterrestres acróbatas! ¡La verdad es que son simpatiquísimos! ¡Guau! ¡Aplaudamos a nuestros nuevos amigos! ¡Aplaudamos! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ya entiendo! ¡Es el circo de los hermanos marcianos! ¿Circo? Sí. ¿No sabes lo que es un circo, Pocoyo? ¿Circo? ¡Increíble! ¡Es un circo! Bueno, sí. Es un circo bastante pequeño. ¿El mando espacial? ¡Guau! ¡Increíble! ¡Es un circo de verdad! ¡Mira! ¡Pato ha encontrado el mando espacial! ¡Nuestros amigos dicen que no es un juguete! ¡Que si te equivocas de botón, puedes llegar a destruir todo el universo! ¡Es un ciclo! ¡Es un ac professionally cedido! Comprendo. Dicen que primero tienen que ensayar. Así que tenemos que irnos. ¿Qué pasa, Eli? ¿Quieres quedarte a ver el ensayo? Puede que si se lo pedimos, por favor, nos dejen quedarnos ¡Por favor! ¡Podemos quedarnos! ¡Fantástico! ¡Podemos quedarnos! ¡Ante todos vosotros, el extraterrestre más fuerte de la galaxia! Eli dice que tus pesas son muy monas. Son tan pequeñitas. ¡Ahí va! ¡Bravo! ¡Aplaudamos todos! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Y ahora, el trampolín de la muerte! ¿Qué pasa, Pato? ¿No te parece muy alto? ¡Uy, qué frío está el agua! ¡Y ahora, el gran número final! ¡Bien! ¡Bien! ¡Fantástico! ¡Vamos a aplaudir todos a los hermanos marcianos! ¡Ah, claro! ¡Tenemos que ir a pegar carteles para anunciar el espectáculo! ¡Muy bien, Pocoyo! ¡Podemos utilizar el vamos! ¡Muy bien, Pocoyo! ¡Ah, claro! ¡Adiós! Me pregunto qué estarán haciendo ahora mismo Pato y Eli. ¡Oh! ¡Hola, Eli! ¡Hola, Pa... ¡Pato! ¿Ese es el mando espacial? Pero los hermanos Marciano dijeron que no jugarais con él. Dijeron que podrían pasar cosas horribles. ¡No, Pato! ¡No lo hagas! ¡No, Pato! ¡Eli! ¡Pato! ¡Dejadlo ya, por favor! ¡Ay! Me pregunto dónde estará Pocoyo. ¡Ah! ¡Aquí está! ¿Habéis terminado? ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Ahora tenemos que volver al circo! ¡Oh! ¡Es un Marciano malhumorado! Me pregunto qué estarán tramando. ¡¿Qué? ¡El imán ultramagnético 3000X! ¡Esto no me gusta nada! ¡Hola! 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 ¡Parece que también les gusta el circo! ¡Adiós! 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 ¡Bien hecho, Pocoyo! ¡Ahora tendremos tiempo de sobra para preparar el espectáculo! ¡Oh, no! ¡Los malhumorados han encontrado el circo, Pocoyo! ¡Dice que alguien ha estado jugando con sus cosas! ¡Y ahora nada tiene el tamaño adecuado! ¡Y que alguien se ha llevado el mando! ¡Ahí están! ¡Y están agrandando todo! ¡Adiós! ¡Oh, no! ¡A Eli no le gusta que jueguen con su muñeca! ¡Esto se está desmadrando! ¡Que alguien haga algo, por favor! ¡Hola, Pocoyo! ¡Menos mal que has llegado! ¡Malos, malos! ¿Vas a devolver tú el mando? ¡Gracias, Pocoyo! ¡No sé qué habría pasado si no hubieras llegado! ¡No estarás pensando! ¡Corre, Pato, corre! ¡Corre, Pato, corre! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Malos, malos! ¡Oh, no! ¡No, los hermanos marciano han encogido! ¡Habéis roto su mando espacial! ¡Y hay una carpa llena de extraterrestres manhumorados esperando a que empiece la función! ¡No hay problema! ¿Qué dices, Pocoyo? ¿Que tienes una idea? ¿Que vais a encargaros del espectáculo? ¡Para! ¡Señoras y señores, damas y caballeros, con todos ustedes! ¡Pulpo! ¡Pulpo, eres tú! ¡Maravarista! ¡Adelante, Pulpo! ¡Pulpo! 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 ¡Fantástico, Pulpo! ¡Eres el mejor! ¡Ehm, eh! ¡Y ahora, en el centro de la pista! ¡Pato, el payaso! ¡Parece que a los manhumorados no les gustan los números de baile! ¡Eli! ¿Eli? ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Eli, la forzuda! ¡Papá! 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 ¡Fantástico! ¡Gracias, Eli! ¡Número final! ¡Como número final, el intrépido Pato! Y a su mano derecha, su asistente sonámbulo, Pajaroto. Acompañados por la velocísima Valentina Lauruga Motorizada. Junto con el proyectil con alas, Pajarito, y Lula, nuestro temido león. ¡Y Pulpo! ¡No nos olvidemos de Pulpo! Y en lo alto del trampolín, ¡Eli! ¡Y Pocoyo, con los ojos vendados en el balancín! ¡Y ahí! ¡Es el otro tránsito! ¡Aquí! ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡Lula se ha bebido toda el agua! ¡Gracias! 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 ¡Ah, qué gran final! ¡Y por fin! ¡El mando espacial ya está listo! ¡Bravo! ¡Bravo por el circo de los hermanos Marciano! ¡Y bravo por ayudar a los amigos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Todo listo ya para ver el gran espectáculo! ¡Cocoyo! ¡Nina! ¡El público ya ha llegado! ¿Estáis listos? ¡Genial! ¡Entonces, ¡que empiece la función! ¡Cuidado! ¡Mucho miedo! 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 Parece que no les ha dado mucho miedo... ¡Gracias! ¡Gracias! Vaya, me temo que tenemos hoy un público muy exigente. ¡Plan B! ¿Plan B? ¡Ah! Pocoyo y Nina han preparado un plan alternativo mucho más terrorífico. ¡Ah! 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 Nina dice que ahora comienza el verdadero espectáculo de horror y miedo. ¡Pocoyo! ¡Ah! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Escreíble! ¡Esto da mucho miedo, de verdad! Pero, ¿quién está manejando esos esqueletos? ¡Nina! Pero, Nina, ¿eres tú quien está moviendo esas marionetas? ¡Pocoyo! ¿Pocoyo? Pero, si no es Pocoyo y tampoco es Nina, entonces, ¿quién está manejando...? ¡Ay, qué miedo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué extraño! ¡Ah, ya veo! Es el grupo de teatro itinerante de los hermanos Chihuahua. Teatro, fiestas de cumpleaños, bautizos y entierros. Y esa es su tarjeta de visita. Así que todo este número de baile es parte de su repertorio artístico. Parece que ya es hora de partir. El show debe continuar. Pero lejos. Muy, muy, muy lejos de aquí. Esta aventura ha estado terroríficamente genial. ¡Adiós! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hola, Pocoyo! ¡No soy Pocoyo! ¡Súperinventor Pocoyo! ¡Ah, ya veo! ¡Eres un superinventor! ¡Súperinventor Pocoyo! ¡Bien, bien, bien, bien! ¿Nos puedes enseñar alguno de tus inventos? ¡Tachán! ¡Pero qué invento tan genial! ¿Y para qué sirve este artefacto? ¡Oh! ¡Está roto! ¡Está roto! ¡Ya veo! ¡Está roto! ¡Espera! ¡Guau! ¡Vaya, otra máquina! ¿Y esta, para qué sirve? ¡No está terminada! ¡Ehm, Pocoyo! Me pregunto si tendrás algún invento terminado o que funcione correctamente. ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Es por ahí! ¡Ah! ¡Es impresionante! ¡Un superinvento! ¡Es una máquina teletransportadora! ¿Y nos puedes hacer una demostración? ¡Voluntario! ¡Pato! ¡Genial! Pato, Pocoyo ha hecho una máquina y nos gustaría probarla. Nos preguntábamos si tú... Bueno, digo, si te gustaría participar. ¡Espera! ¡Tú espera aquí, ¿vale? ¡Ya veo! ¡Este es otro de tus inventos! ¡Increíble! ¡Es una máquina para leer el pensamiento! ¡Leyendo su mente, sabremos si Pato quiere formar parte de este experimento! ¡Pato, dije sí! ¡No, no! Me temo que nos hemos quedado sin voluntario. ¡Muy bien, Eli! ¡Ya tenemos voluntario otra vez! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Qué extraño! ¡Ya debería haber llegado! ¡Oh no! ¡La máquina tiene un virus y ahora Pato está atrapado! ¡Tenemos que ayudarle! ¡Valentina, tenemos que ayudar a Pato! Cuando Pocoyo nos dé la señal, tenemos que apretar este botón para traerlo de vuelta. ¡Muy bien! ¡Ahora solo tenemos que encontrar a Pato! ¡Este mundo es enorme! ¡No lo encontraremos nunca! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Y le persigue el virus! ¡Corre Pato! ¡Corre Pato! ¡El virus! ¡Se ha roto en pedazos! ¡Oh, no! ¡Se está armando de nuevo! ¿Qué dices, Pocoyo? ¡Que es el momento de dar la señal a Valentina! Muy bien Yo me encargo Valentina, ¿recuerdas lo que dijo Pocoyo? Muy bien Ahora debes accionar el botón No, no, Valentina ¡Esto es importante! ¡Debes accionar el botón! ¡No, Valentina! ¡Ese botón no! ¡Debes accionar el botón rojo, el que está señalado con la flecha! ¡No, Valentina! ¡Tienes que concentrarte! Es el botón rojo y grande ¡Botón rojo! ¡Eso es, Valentina! ¡El botón rojo! ¡Muy bien! ¡No, no, Valentina! ¡Tienes que apretar el botón! ¡No! ¡Pero, pero, 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 Valentina! ¡Tenemos que traerlos de vuelta! ¡Uf! ¡Justo a tiempo! ¡Eso ha sido muy emocionante! ¡Ah! ¡El virus! ¡Aún sigue ahí! ¡Muy bien! ¡Mucho mejor! ¡Genial! Ahora, vamos a disfrutar de más aventuras El invitado revoltoso ¿Qué ha sido eso? Ahí están, otra vez ¿Puede alguno de vosotros decirme quiénes son esos dos? ¡Son Pocoyo y Pajarito! ¡Pocoyo y Pajarito! ¡Ah, sí! ¡Estáis en lo cierto! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Pajarito! ¡Hola! ¿Qué vais a hacer hoy, Pocoyo? ¡Pato! ¿Pato? ¡Ah, sí! ¡Ahí está Pato jugando a las construcciones! ¡Bien! ¡Vamos a jugar! ¡Bien! ¡Qué divertido, ¿no? Supongo que ahora habrá que ordenar un poco ¿Dónde han ido? Vaya, Pato, tiene que ser un error Estoy seguro de que no te dejarían aquí solo para que lo ordenes tú todo ¡Mmm! ¡Valentina está haciendo un puzle! ¡Qué bonito! ¡Guau! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh, no! La verdad es que no te han servido de mucha ayuda, ¿eh? Eli y su muñeca van de picnic ¿Sí? ¡El lugar perfecto! ¡Bien! ¡Eli! ¡Bien! ¡Mmm! ¡Qué bueno, Eli! ¡Galletas especiales! Eli va a buscar más galletas. ¡Mmm! Tienen una pinta deliciosa. ¡Oh! ¡Qué desastre! ¡Adiós! Pocoyo, ¿os dais cuenta de que vuestros amigos están muy disgustados con vosotros, no? ¿Pato? ¿Lo ves? ¿No tenéis ni idea de por qué puede ser? Sí, Valentina también está enfadada con vosotros, Pocoyo. ¡Eli! 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 ¿Alguno de vosotros puede decir a Pocoyo por qué sus amigos están enfadados con él? ¡Porque es un revoltoso! ¡Me ha dejado todo sucio! ¡Claro! Has dejado todo desordenado. ¿Te acuerdas de las piezas de Pato? ¿Y del picnic de Eli? ¿Y del puzzle de Valentina? Quizás deberías pedir disculpas. Pato, Eli, ¿hay alguien que quiere deciros algo? ¡Perdón! ¡Perdón! ¿Podéis ayudar a Pocoyo a pedir perdón a sus amigos? ¡Uno, dos y tres! ¡Perdón! Creo que deberíamos darle otra oportunidad. ¿Qué os parece? ¡Bien! ¡Recoger! ¡Por fin terminado! ¡Precioso! ¡Pero, Pocoyo, ¿qué estás? No, no, no lo entiendo. ¿Pero qué estará tramando? ¡Ah, ya entiendo! ¡Pocoyo lo ha enmarcado para ti! ¡Eso es fantástico, Pocoyo! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Bravo por los amigos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Ah! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Lula! ¡Hola! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué haces? ¡Ah, ya veo, Pocoyo! ¡Tienes una nueva amiga! ¿Sabes cómo se llama esta pequeña y delicada criatura? ¿Alguien puede ayudar a Pocoyo? ¡Seguro que Pocoyo quiere saber cómo se llama! ¡Mariposa! ¡Es una mariposa! ¡Mariposa! ¡Eso es! ¡Una mariposa! ¡Mariposa! ¡La mariposa, Pocoyo! ¡Mariposa! ¡Pocoyo! ¡Espera, Pocoyo! ¡Es mejor si... ¡Mariposa! ¡Pocoyo! Como te decía, Pocoyo, sería más fácil si... ¡Pocoyo! ¡Pocoyo, espera! ¡Y si... ¡No importa! ¡Aquí tenemos a Pato haciendo su tabla de ejercicios! ¡Pocoyo! ¡Deberías intentar ser un poco más! ¡Mariposa! ¡Mariposa! ¡Silencioso! ¡En fin! ¡Pero! ¿Pero dónde se ha metido Pato? ¡Pato! ¡Pato! ¿Dónde estabas? ¡La mariposa se ha ido por allí! ¡Un poco aturdida! ¡Vamos, Pato! ¡Sigamos a la mariposa! ¡Ah, mirad a quien tenemos aquí! ¡Eli está durmiendo una de sus típicas siestas! ¡Mario! ¡Mariposa! ¡Mario! Pocoyo, me gustaría hacer una sugerencia. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Mariposa! 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 ¿Sabes lo que Pajaroto quiere decir cuando hace...? ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo qué quiere decir Pajaroto cuando hace...? ¡Cállate! ¡Silencio! ¡Cállate! ¡Exacto! ¡Bien hecho Pocoyo! Significa... Silencio. Una idea magnífica. Precisamente era lo que yo intentaba sugerir antes cuando... Sí, perdón. Con tanto ruido, hemos asustado a la mariposa. ¡Bien hecho! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Bien hecho! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Shhh! ¡Shhh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Bien hecho! 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 A ver, ¿qué habéis encontrado? Sí, es un perro de juguete, pero tiene algo extraño en la espalda. ¿Podéis ayudar a Pocoyo? ¿Alguno de vosotros sabe lo que tiene el perro en la espalda? ¡Es una llave! ¡Una llave! Sí, es una llave. Una llave en la espalda de un perro sirve para dar cuerda. ¡Bien, Pocoyo! Girar la llave ha sido una gran idea. ¡Sigue! ¡Eso es! Y ahora pon el perro en el suelo. ¡Una llave! ¡Una llave! ¡Una llave! ¡Elo! ¡Una llave! ¡No llave la llave! Vaya, también ladra No es un perro cualquiera ¡Fuego! Pocoyo, Lula también quiere jugar No sé ¿Y si pruebas a darle cuerda? Un truco muy bueno, Pocoyo Mira, Pocoyo Lula está haciendo unos trucos para ti Lula, ese es un truco muy ingenioso Oh, bueno, no importa, Lula Pocoyo Me parece que alguien está muy triste ¿Podéis decirle a Pocoyo quién se siente triste? ¡El Lula! ¡Lula está triste! ¡Vamos a la Lula! Estabas tan ocupado con tu nuevo juguete Que Lula ha pensado que no la querías ¡Lula! ¡Lula! ¡Juegas! ¡Eso está mucho mejor! ¡Bien! No te preocupes, Lula Pocoyo te quiere mucho más que a ese perrito de juguete No sé lo que hacen Pero parece muy divertido Algunas veces solo hace falta jugar con alguien Para que sepa que le quieres ¡Bravo por Pocoyo! ¡Bravo por Lula! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Ah! ¡Y hola a Pato en las alturas! ¡Vaya, vaya! Veo que tenéis todo un sistema Pocoyo lanza las piezas sin tregua Y Pato las coloca con mucha precisión ¡Y funciona! Realmente formáis un gran equipo ¿A que no adivináis lo que Pocoyo y Pato están construyendo? ¡Un castillo! ¡Un castillo! ¡Un castillo! ¡Exacto! Vaya, ¿y ahora qué vas a hacer? Pato necesita más piezas, pero ya no quedan Pocoyo Pocoyo No creo que sea una buena idea ¡Ja, ¡ah! 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 Pocoyo, Pato, no es para tanto, no os enfadéis Pato necesitaba más piezas y Pocoyo ha intentado ayudarle Vamos, haced las paces, volved a ser amigos Pocoyo, Pato Menos mal, tal vez Eli pueda aclarar esta situación tan ridícula ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué pena! Este enfado ha ido demasiado lejos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Supongo que Pocoyo y Pato han aprendido a ser amigos. Es mucho más divertido que estar enfadados. Aunque reconciliarse tampoco está mal. ¡Así se hace! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Pato es mío. ¡Mirad! ¡Son Pocoyo y Eli! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Eli! ¡Hola! Parece que se están peleando muchísimo. ¿Qué pasa? ¿Podéis decir a Pocoyo y a Eli que llevan ahí Pajarito y Valentina? ¡Regalos! ¡Exacto! ¡Regalos! ¡Hoy es el cumpleaños de Pato! ¡Oh! ¡No me digáis que se os ha olvidado! ¡Culpa tuya! No os enfadéis. No es culpa de nadie. ¡Vamos a celebrarlo con el del cumpleaños! ¡Mira! ¡Feliz cumpleaños! ¡Tus amigos están muy contentos de que sea tu cumpleaños, Pato! ¡Feliz cumpleaños de Pato! Y mira, Pajarito tiene un regalo para ti. ¡Flores! ¡Qué detalle! Y mira, Valentina tiene un regalo para ti también. Es una piedra. ¡Maravilloso! ¡Qué regalo más ingenioso, Valentina! ¿Y vosotros dos? Por lo menos Valentina ha traído algo para Pato. ¿Qué pasa, Eli? ¿Tú también tienes algo para Pato? ¡Vaya! Así que este es tu regalo. Una merienda para celebrar el cumpleaños de Pato. ¡Vale, cumpleaños! ¡Mira, Pato! Pocoyo también tiene un regalo para ti. ¡Oh! ¡Tu pelota! ¡Qué lástima! ¡Ah! ¡Eli! Pocoyo, ¿dónde vas? ¡Felicidades! ¡Pato! 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 ¿Qué es eso, Pocoyo? ¡Una jaula! ¡Dale, cumpleaños! Eli, menos mal que has rescatado a Pato de la jaula para que pueda celebrar su cumpleaños de verdad. ¡Oye! ¿Y dónde está Pato? ¡Vaya! Me temo que Pato se ha quedado de una pieza. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Me temo que Pato no se lo está pasando nada bien. ¡Pocoyo! ¡Pocoyo! Me parece que no me estáis escuchando. ¡Pocoyo! 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 Tal vez consigamos llamar su atención si todos les decimos que dejen de pelearse. ¿Vale? ¡Dejad de pelear! ¡No peleéis! ¡No peleéis! ¡Pato se marcha porque no aguanta vuestras peleas! ¿Por qué no os dais la mano y hacéis las paces? ¡Amigos! ¡Mucho mejor así! Pero aún tenéis que evitar que Pato se marche, ¿recordáis? No te vas a marchar, ¿verdad? ¡Oh, qué horror! ¡Pato, por favor, no te vayas! ¿Qué vamos a hacer sin ti? ¡Vaya, Pato! Este no es un autobús para marcharse. Es un autobús de cumpleaños. ¡Pato! Creo que Pocoyo quiere que todo el mundo diga feliz cumpleaños a Pato. ¿Preparados? ¡Feliz cumpleaños, Pato! ¡Bravo por los cumpleaños! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Lula huele mal Hola, Pato. ¡Qué bonitas están tus flores! ¡Y qué aroma tan agradable! ¿Qué pasa, Pato? Sí, tienes razón, Pato. Algo huele muy mal. ¿Quién puede adivinar qué huele tan mal? ¡Lula! Hola, hola, hola. ¡Qué triste! Me temo que tenéis razón. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Hola, Eli. ¿Tienes un perfume nuevo? ¡Oh, sí! ¡Huele muy... ¡Horrible! ¡Lula! ¡Qué peste! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Qué llevas ahí? ¡Sándwich! ¡Ah! No hay nada mejor que un sabroso... Sí, sí, ya lo sé, Pocoyo. Lula huele muy mal. ¿Podéis decirle a Pocoyo qué debe hacer para que Lula vuelva a oler bien? ¡Lavarla! ¡Lavarla! ¡Tienes que darle un baño! ¡Darle un baño! ¡Es una gran idea! ¡Vamos, Lula! ¡No es para tanto! ¡Oh! ¡Venga, Lula! ¡Vaya! ¡Lula! ¡Oh, no! Pocoyo piensa que es hora de lavar a Lula. ¿Qué tal si le ayudáis? ¡Ajá! ¡Ya la tenéis! ¡Oh, vaya! ¡Eli! ¡Eli, cógela! ¡Cuidado! ¡Esto es más difícil de lo que parece! ¡E peso! ¡Este es más difícil! ¡Esto es más difícil! ¡Esto es más difícil! ¡Esto es más difícil! ¿Qué es eso? Ya veo, es un lavado automático. Una idea brillante. Pero... No parece que funcione, ¿eh? ¡Ay, Pato! Bueno, hay que admitir que has quedado muy limpio, Pato. ¡Ay, Pocoyo! Pero, ¿cómo vas a dar un baño a Lula si no consigues meterla en la bañera? Lula, hueles fatal. ¿Alguno de vosotros sabe cómo puede Pocoyo lavar a Lula? ¡Con la lluvia! ¡No bajo la lluvia! ¡Es verdad! ¡Pocoyo puede aprovechar la lluvia para limpiar a Lula! ¡Mira qué limpia ha quedado! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Y bravo por estar limpios! ¡Adiós, hasta la próxima! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Nina! ¡Hola! Veo que estáis de picnic. Y hay algo que huele muy bien. ¡Ah, cupcakes, Eli! ¡Seguro que te han dado mucho trabajo! ¡Tienen una pinta fantástica! ¡Buen trabajo! ¡Ah, vaya, Eli, con lo que habías trabajado! ¡Hoy nos quedamos sin cupcakes! ¡Qué pena! ¿Una máquina que lleva atrás en el tiempo? ¡Ah, sí! ¡Así podéis volver al momento antes de que los cupcakes se cayeran! ¡Genial! ¿Y cómo funciona? ¡Increíble! ¡Hemos viajado un minuto atrás en el tiempo! Chicos, ¿no se os olvida algo importante? ¡No, Pocoyo, la piel de plátano! ¡Esta vez no podemos dejar que Eli resbale! ¡Ahí viene! ¡Rápido! ¡A comer! ¡No habéis dejado ni uno! ¡Ah, ya veo! ¡Váis a volver a viajar atrás en el tiempo! ¡Y a repetir! ¡Pero, pero, ¿dónde estamos? ¡Ah, estamos en el viejo oeste! ¡Pero parece que Eli no está preparando cupcakes! ¡Pero, pero, pero! ¡Vamos a ver! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Pero, pero! ¡Por favor! Pues yo diría que estamos en la prehistoria ¡Ajá! ¡La piel de plátano! ¡Claro! Bueno, por lo menos estáis de vuelta en el presente ¡Y justo a tiempo para los cupcakes! ¡Qué mala suerte, chicos! Llegáis un poco tarde ¡No, no! ¡Un momento! ¡Aquí viene Eli! ¡Con más cupcakes! ¡Sólo para vosotros! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! Gracias.